Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora bueno esta es la forma más ingeniosa de hacer mucho más exclusivo el Porsche 911 Dakar y bueno algo bastante fácil como cambiar la decoración de la parte central de sus asientos con un kit artesanal del que solo se produjeron 25 ejemplares puede ser más especial a un modelo 911 fuera de serie y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos Justin Playsek es un artesano oriundo de Hamburgo Alemania especializado en hacer los interiores más exquisitos para la restauración de coches clásicos y bueno ya sea para respetar escrupulosamente el modelo original o para crear habitáculos al gusto del cliente y bueno entre sus creaciones más recientes está su trabajo para la exposición 20 Years del artista estadounidense Daniel Arsham en la Galería Perrotín en Nueva York y bueno una de las recientes creaciones de Justin Playsek es un juego de cojines centrales para los asientos del Porsche 911 Dakar con la decoración racing de una famosa firma de tabaco de los 1980 que ahora se llama Rouge Rods inspirándose en la combinación de colores rojo blanco azul y dorado de aquella imagen creó un centenar de aquellas partes centrales y que llevaron más de 8 meses de fabricación y planificación y bueno aquellos 100 cojines se adaptan perfectamente a los asientos de competición del modelo 911 Dakar con un resultado estético espectacular y bueno no existe no existe más las imágenes enfrentadas del asiento de serie y el personalizado por Justin Playsek y bueno cada uno de estos juegos de cojines está acompañado con un bolso de viaje marca Huntry Huntry de edición limitada realizado de la misma forma y en los mismos colores a juego con la nueva decoración de la sección interior y bueno cada uno de estos juegos va numerado con un certificado de autenticidad y se puede solicitar mediante el sitio web de Justin Playsek y bueno los pedidos se atienden por estricto orden de llegada y solo para los dueños de los que son y solo para los dueños de un ejemplar del 911 Dakar y bueno esto quiere decir que al momento de hacer el pedido se tiene que certificar que si es propietario de este automóvil de este coche para poder formalizar esta compra y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao